Bueno, me pidieron que hable sobre discapacidad en los momentos de mi ley. Desde ya pido perdón por los errores que vaya a cometer y que es muy probable que vaya a ser fe de ratas de este video por ciertas cuestiones de expresión, por ciertas cuestiones de terminología. Me parece sumamente hablar de este tema desde mi perfil porque el enemigo está afuera y se llama la derecha. Estuve solicitando información a mis followers porque necesitaba justamente información de personas que estén padeciendo todo esto. En lo principal estamos hablando de que mi ley votó en contra de la ley de salud mental. Un oxímoron, siendo que es una persona altamente diagnosticable. Eso ya da un lineamiento de cómo se va a comportar durante lo que dure su gobierno. Acá tenemos tres ejes fundamentales. Primero presupuesto, después el precio del combustible y después los salarios congelados de los acompañantes terapéuticos. El precio del combustible imposibilita el tema del traslado de los choferes para personas discapacitadas o con discapacidad. Acá quiero que me corrijan. Estos choferes están de paro hace cuatro meses porque justamente el combustible viene aumentando pero ellos no reciben ningún aumento. Otros meses de huelga están sin sueldo. Después tenemos a las acompañantes terapéuticas que tampoco reciben aumento y que encima tienen esta disposición de la geolocalización. El tema está en que vos podés ir de acompañante terapéutica a un lugar y después tenés que ir a otro lugar al horario siguiente. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no sucede eso justamente. Porque vos, por ejemplo, podés tener turno una hora con una persona y después a la siguiente hora tenés que irte hacia la casa de otra persona pero esos horarios se extienden, no se cumplen. Entonces una geolocalización entorpecería porque nunca mostraría realmente lo que sucede empíricamente. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, vas una hora a un lugar pero te quedás una hora y media y no podés llegar a tiempo al horario de la otra persona por geolocalización, esa persona no termina cobrando el otro turno por más que haya ido después. Que nada, con el aumento de las obras sociales y las prepagas hay muchas prepagas y obras sociales que dejaron de cubrir ciertos servicios por ende no estarían cubriendo el sueldo de los acompañantes terapéuticos por ende las personas no estarían teniendo acompañantes terapéuticos. La prestancia y la importancia que eso significa. Bueno, esto solamente es la punta del iceberg. Así que bueno, lindas, acaban de votar un gobierno que reforzó toda esta precarización. Después no la quiero ver llorando con las películas de Siete Almas y todas esas pedorradas porque después en la realidad terminan votando estos mercenarios. Me van a venir con el A pero más y la pesada herencia y todo eso. Téngase presente que esta servidora le preguntó a Massa qué iba a suceder con discapacidad. ¿Con discapacidad? Con discapacidad dos temas. Uno que no voy a esperar el 10 de diciembre lo voy a hacer la semana que viene. Eliminar la incompatibilidad entre la pensión y el poder trabajar. El que tiene la pensión va a poder trabajar sin tener problemas y sin perder la pensión. Y en segundo lugar armamos ahí para el programa de salud un sistema de atención con cobertura que se financia contra el seguro de vida que lo van a tener que pagar las compañías de salud. Así que a otro perro con ese hueso. Frutilla del postre que este gobierno, este actual, prometió que haya un bono y nunca pagaron nada. Eso sí, tenemos Starlink. ¿Vieron? La casta eran los discapacitados. ¡Gracias! ¡Gracias!